Yo le canto con mi rol, yo le canto con mi rol, mi palabra no se esfuma, da el in más linda que el sol y más bella que la luna. Luego de finalizar el Festival de la Leyenda Vallenata, llegó a la bella hija del sol el participante Julio Andrés Barros, quien representó de la mejor manera a los barranqueños en la categoría infantil del Festival en Valle de Upar. Mi experiencia fue excelente, estuve participando con 13 niños de mi categoría, estuvo reñida la competencia y pues me pareció excelente que yo estuviera entre los tres mejores, que estuviera representando bien a Barranca Bermeja, mi tierra querida y pues eso así es como yo me siento, me siento muy orgulloso y me siento demasiado contento porque pude quedar entre los tres mejores puestos, entre los mejores de 13, o sea de 13 son los mejores que dan 3 y yo pude traer el tercer puesto a Barranca Bermeja. El joven de 12 años quedó entre los tres mejores participantes de la categoría infantil donde ocupó el tercer puesto luego de competir con los 13 niños en el Festival de la Piqueria el pasado 27 y 28 del mes de abril. Pues un agradecimiento para mí a toda la gente de Barranca Bermeja que me estuvo apoyando en lo de la rifa de mi mamá, también un agradecimiento a mi tío Andrés Barros, a mi familia, a mi abuela Ana Méndez que siempre es la que va y nos apoya, a mis tíos, ellos me apoyaron demasiado porque ellos fueron allá y me hicieron también barra los que pudieron viajar y los que no el otro año será también el viaje. Julio Andrés Barros ahora se prepara para el próximo festival en Fonseca, Guajira y agradece a los familiares, amigos y barranqueños por su gran apoyo para que él cumpliera uno de los muchos sueños que tiene.